Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video para los que no me conocen. Mi nombre es Gabriel Herrera. Amigos, como lo vieron en el título de este video, hoy vamos a estar analizando cómo es la vida en Estados Unidos, pero específicamente en la ciudad de San Francisco, aquí en el estado de California. Y es que, amigos míos, Estados Unidos es enorme y para poder saber cómo vivir en este país hay que hacerlo por partes, hay que hacerlo por ciudades, por estados, porque cada estado es diferente, cada ciudad es diferente, los precios son muy diferentes también y lo que se gana aún más. Por eso, amigos míos, si están interesados ustedes o les ha allí dado curiosidad cómo es la vida en esta ciudad de California, este es tu video. Quizás termines viviendo aquí gracias a este video o decidir no es lo mío, no es lo que me conviene. Y eso es lo que van a descubrir en este video, así como conocer lugares increíbles de esta ciudad como el City Hall, el Ayuntamiento. Miren qué edificio tan espectacular tenemos detrás de mí, está increíble. Y desde aquí vamos a comenzar este video, pero no sin antes llegar a San Francisco. ¿Y desde dónde partimos? Desde la ciudad de Los Ángeles, porque allí estuvimos haciéndoles un video también increíble de esa ciudad, que no se lo pueden perder por si aún no lo han visto. Así que vámonos para allá, vamos a ver cuántas horas hay que hacerse desde Los Ángeles hasta San Francisco en auto, que fue el medio de transporte que utilizamos para llegar aquí. Vamos allá. Y esta aventura continúa bien temprano en la mañana desde Los Ángeles, porque como vieron nos vamos a ir a San Francisco. Así es, nosotros vamos a salir desde aquí, desde Los Ángeles, específicamente desde Santa Mónica, que es el lugar que escogimos para hospedarnos durante nuestros días en esta parte de la ciudad. Y ahora nos vamos a ir de carro, porque va a ser un viaje en auto de aproximadamente unas seis horas, dependiendo de las paradas que hagamos. Pero vamos a ver un poco de la carretera que nos vamos a encontrar de aquí a San Francisco. Les voy a mostrar el hospedaje y todas las cosas que hay que hacer, aunque nos vamos a quedar como tres, pero es que vamos a visitar otra ciudad. Después van a entender cuando le den continuidad a esta serie. Así que vámonos para el auto. Aunque necesito recoger un montón de cosas todavía. Bueno amigos, llevamos ya casi una hora rodando. Tuvimos ya que echar combustible. Estoy aquí en la estación de gasolina. Eché exactamente 74 dólares, que fueron casi 15 galones. Miren, aquí la más barata de las gasolinas está en 5 dólares 19 el galón. Acordemos que aquí en Estados Unidos usan esa unidad de medida. Esa es la 87, la de 87 octanos y la de 91, que es la más alta que hay aquí, es de 5 dólares 49 el galón. Así que por casi 54 litros de gasolina pagamos alrededor de 72 dólares. Eso es menos de un dólar por litro. Son como unos casi 80 centavos de dólar por litro. Así que bueno, vamos a continuar. Bueno amigos, por esta parte hay muchos pozos petroleros con el estilo, obviamente, americano, que también encontramos en Venezuela. Bueno amigos, y acabamos de pasar por un peaje electrónico. Ya faltan 25 minutos para llegar, 11 kilómetros aproximadamente hasta nuestro hospedaje. Y ya yo no puedo manejar más. Hoy va a ser un día de ya perdido. Bueno, perdido no, porque bueno, es el viaje para poder llegar al lugar. Pero para conocer cosas, quizás va a ser perdido porque yo estoy agotado. Solamente tengo ganas de comer y listo. Miren, este semáforo está raro porque va como deteniendo los carros y te tienes que parar a juro hasta que te chequeen. Me imagino que es para cobrarte luego el peaje o algo así. Fíjense que esta avenida tiene 12 carriles. Después se va achicando acá un poco. Y es lo que nos hemos topado en nuestro viaje por aquí, por California, en Los Ángeles. Es, sin importar al lugar que vayan, es una retención en todos lados. Bueno, a ver, al parecer en estas líneas amarillas nos podemos parar solo a partir de las 6 de la tarde durante toda la noche. Zona comercial, pero en las noches uno se puede parar gratis. Hay que estar pendiente porque de 7 a 8 de la mañana limpian la calle los días miércoles. Así que si no, hay que pagar el piquecito allí. Es un poco complicada la cosa aquí con el tema del estacionamiento porque además son carísimos los estacionamientos públicos. Así que hay que ver cómo se las ingenia uno para ahorrar dinero. Este es nuestro hospedaje. Ya voy a empezar a subir las cosas porque todavía no son 6 de la tarde. Toda falta un poco. Entonces Angie se va a quedar en el carro mientras que yo bajo las cosas. Y ya vamos haciendo tiempo. Bueno amigos, y este es el hospedaje donde vamos a estar durante las siguientes noches aquí en San Francisco. Está bastante bonito, completo, moderno, con todo lo necesario. Miren, tenemos tele, tenemos espejo por aquí, calefacción, neverita. Tenemos una mesa por acá. Aquí tenemos algunas cosas primordiales que podríamos necesitar como calefacción, lancha. Y por este lado tenemos baño completo, con bañera. Tenemos aquí cosas para vaciarnos y un gran espejo por aquí. Bueno, para los que vienen siguiendo la serie desde Los Ángeles sabrán lo que les dije acerca de los hospedajes allá. Son carísimos. Y aquí en San Francisco es igual. Este lugar me está costando 120 dólares la noche. No tiene estacionamiento, como ya les informé allá abajo. Y pues eso es aparte. La verdad es que es de lo más barato que conseguí por esta zona, que estuviese también céntrico. Estas ciudades para visitar son bastante costosas. De momento nosotros vamos a ver si descansamos un poco porque miren, ya son 6 de la tarde. Ya está de noche porque aquí anochece bien, bien temprano. Así que para recargar energías y salir bien temprano mañana y aprovechar el día al máximo. Bien amigos, y ya en otro día tuvimos la experiencia de utilizar el taxi sin conductor. Eso lo van a ver ya en un video que está publicado en mi canal de YouTube. Ya fue el primero que publiqué por la primicia. Esto está muy reciente y quería llevárselos a ustedes primeramente. Y entre tanto, nuestro lugar de destino fue el Golden Gate. Allá lo tenemos bien bonito, imponente y despejado. Miren eso, qué belleza. Wow, qué lugar amigos míos. Nunca imaginé estar aquí realmente. Es impresionante estar en un lugar que ves tanto en películas, en series. Yo no me perdía 3x3, que miren, no me lo perdía. Era fanático de la serie y esto lo pasaban en toda la intro y en muchas escenas. Increíble. Bueno, miren, entre algunos de los datos que les puedo mencionar acerca de este famosísimo puente es que fue inaugurado en 1937 y su color original no era rojo, sino un sello de aluminio. El color rojo distintivo fue elegido para ser lo más visible en la niebla característica de la bahía. Es que para mantener el color del puente se aplica constantemente una capa de pintura. El proceso lleva aproximadamente 30 años. Y una vez finalizado, el equipo de pintura vuelve al principio para comenzar de nuevo. Ustedes se imaginan que después de pintar todo ese puente durante 30 años y al terminar tengas que volver a empezar de nuevo. Qué locura. Pero claro, imaginemos el tamaño de ese puente, el constante mantenimiento que debe tener para que no se, pues, deteriore su estructura. Porque recordemos que esto está en una bahía expuesto a toda clase de climas. Necesita de un mantenimiento muy riguroso. Otro dato es que está diseñado para flexionarse y moverse en condiciones de viento y terremotos. La estructura está diseñada para moverse hasta 27 pies, que son alrededor de 8 metros, en cualquier dirección. Las torres del puente tienen una altura de aproximadamente 227 metros sobre el nivel del agua. La altura total de las torres es similar a un edificio de 70 pisos. Miren, y además, para el momento de su construcción, por ahí en los años 30, era el puente más largo del mundo. Fue toda una hazaña de ingeniería. Este es un buen lugar para ver el puente. Está bastante cerca. Es uno de los extremos del puente por donde pasan los vehículos realmente. Y tiene este centro de visitantes, tiene un café por allá, tiene una tienda por aquí. Y Angie nos está invitando a entrar a ver si conseguimos algún souvenir bonito de la ciudad de San Francisco. Vean, están bastante creativos los souvenirs. Miren, este nos gustó mucho. Es para poner una foto y es el puente. Miren, está súper lindo. Como para poner así en el área de la biblioteca en nuestra casa en Venezuela. Oh, miren los imanes, están espectaculares. Ahora estoy indeciso si llevar un imán de estos. El de las fotos, miren, este está lindísimo. Tiene toda esa pinta antigua. Si nos vamos moviendo, esto se va haciendo como aquellas barajitas que cambiaban según la posición. Y van viendo como la construcción del puente. Y si bajan a esta zona, van a tener otro mirador muy bonito en donde van a poder contemplar todo el puente. Wow, miren ahí la imagen. Qué brutal está esto. Impresionante ver la capacidad que tiene el hombre de construir. Miren eso. Debido a que se nos ha antojado un dulcito súper popular en esta parte de Estados Unidos, es conocida por tener esta donota gigante. Nos encontramos en la zona de Inglewood. Debido a que es de las favoritas por todos, es símbolo icónico de los ángeles y ha aparecido en numerosas películas como Volcano, Californication o el mismísimo Iron Man. Si vienen, pues tienen que pasar por Randy's Donuts porque además voy a decirles que son súper buenas. Amigos, buenos días. ¿Cómo están? Ya nosotros activos en la calle, en las calles de San Francisco. Que miren, amaneció con una neblina y está haciendo un frío inesperado. La verdad es que no pensábamos que iba a ser tanto frío aquí. Creo que está haciendo más frío aquí que en los días que hemos pasado en Los Ángeles. Si no se han visto esos videos, vayan a verlos porque están brutales. Bueno amigos, y nosotros nos tocó estacionar anoche aquí, a diferencia de la primera noche que fue justo enfrente al edificio. Aquí sí que podíamos estacionar cualquier día de la semana, excepto los domingos que son totalmente libres. Pero tienen que estar pendientes del horario. Este es de 7 de la mañana a 6 de la tarde, ese es el horario que cobran. En la noche es totalmente gratis, hasta las 7 de la mañana. Y de lunes a sábado. Entonces para poder pagar el estacionamiento, ustedes se van aquí al ladito. Ustedes pagan a través de esta aplicación o a través de la página web. Eso fue lo que yo hice. Colocan este número de localización y listo. El tema de los precios del estacionamiento sean de estos públicos en la calle o de los que ustedes pagan así como tal en un estacionamiento. No me ha gustado para nada de esta zona. El precio aquí por hora es de 3 dólares y medio. Es carísimo. Si los quieres estacionar dentro de los estacionamientos así, parking como tal, pues te cuestan, miren, a partir de 10 dólares. A veces son 20 dólares. Y si los quieres dejar toda la noche, ya vimos uno que cobraba 60 dólares la noche. Una locura. Sale más barato entonces dormir en el carro y pagar un estacionamiento. Eso es que pagar el estacionamiento y además pagarte el hotel. Bueno amigos, en cuanto al transporte público en San Francisco, es bastante bueno y eficiente. Quizás un poco costoso en relación a otras ciudades de Estados Unidos, pero no deja de ser muy, muy bueno y de calidad. Llega a cualquier parte de la ciudad, aunque hay lugares que debes recorrer a pie. Y deberás estar bien en forma porque aquí en San Francisco, amigos, no sé si lo saben, pero está lleno de colinas. Hay un total de 53 colinas en la ciudad. Y aquí está un mapa del sistema de transporte público. Y fíjense que abarca toda el área de San Francisco. Está bastante bien conectado, tanto en su sistema de autobuses, tranvías. Pero miren, algo sí les debo decir acerca del transporte público de San Francisco. Es que hay muchísimos tipos de transporte. Está el cable car, el streetcar, está el munimetro, están los tranvías, están los autobuses que estuvimos viendo. Hay ferries y todo aquí para transportarse un sitio a otro. Trenes de todo, amigos, de todo. Wow, la entrada a este lugar parece la del Palacio Real en Madrid. Miren eso, qué bonita. Miren, allá van un poco de niños del colegio, pues, haciendo sus paseos. Hoy es día lunes cuando estamos haciendo este video. Y qué increíble es saber que a los niños les hacen este tipo de excursiones. Yo las disfrutaba mucho. Son los mayores recuerdos que tengo de la escuela. Y qué bueno que sea para conocer más de su ciudad. Bueno, y a ver, ¿qué datos les puedo yo decir de este gran y majestuoso edificio? Bueno, su construcción se completó en 1915. Está ubicado en el centro, en el corazón de San Francisco, en Civic Center Plaza, cerca de otros edificios gubernamentales y muy importantes también, como la Opera House y el War Memorial. Se eleva a 91 metros de altura, lo que lo convierte en uno de los edificios más altos de la ciudad. Que por cierto, amigos, algunos de los eventos importantes que sucedieron y fue testigo este edificio, está la firma del Tratado de San Francisco en 1951, que puso fin oficialmente a la Segunda Guerra Mundial con Japón. Ahora, en cuanto al precio del transporte público, es así. Cada ticket te cuesta unos 2 dólares, casi medio, 2 dólares 35. Pero puedes también pagar el abono mensual, que te va a salir en unos 68 dólares y medio, casi 70 dólares. Esto es bastante alto para la media que cuesta normalmente un abono de transporte, que dependiendo del país te cuesta 30 y pico de dólares, 40. Pero de momento creo que no hemos visitado ningún país en el que el transporte público, la mensualidad del abono, costase casi 70 dólares. Está bastante elevado. Pero por eso les comentaba al principio del video que es importante conocer cada ciudad de Estados Unidos porque es tan enorme, tan grande y tan diferente sus costos de vida. Y hay que analizarlo por ciudad. Y si les gusta este tipo de videos y quieren que los repitamos en otras ciudades para conocer más acerca de la vida en este país, pues déjamelo en los comentarios, dale un like al video y suscríbete al canal que es completamente gratis. Y no te vas a perder esos próximos videos. ¿Y qué tan cerca está el edificio del City Hall del World Memorial que les estaba comentando? Pues justo enfrente y es este que tenemos acá. Bueno, una de las cosas que me ha gustado de esta ciudad es la amplitud de ella. Lo limpia que se ve, lo movida que también se ve. La verdad es que a diferencia de Los Ángeles donde estuvimos, esta me gusta muchísimo, muchísimo más. Se ve inclusive más limpia. Yo diría que es como una Nueva York un poco más limpia. O así me ha dado la sensación de momento en estos primeros días que hemos estado acá. Estos carritos están bastante interesantes. Es como de seguridad, parece, del ayuntamiento. Todo lo que sí deben de estar atentos y pendientes, y es una advertencia que nos han dicho todos los suscriptores que nos hemos encontrado aquí y que viven en la ciudad, es que tengamos mucho cuidado con dejar cosas en el auto. Hay, al parecer, como unos detectores de cosas que ellos pasan por el carro y ven si hay algo de valor. Por ejemplo, me imagino que equipos electrónicos en ese sentido, o tablets, teléfonos, cosas así. Pero que también si los dejas a la vista, simplemente te revientan un vidrio y te lo sacan, que es muy, muy común. Así que no aconsejan dejar nada en los vehículos porque esto pasa muchísimo. Así que por el hecho de estar en Estados Unidos no hay que confiarse y hay que estar muy precavidos. Además de que he visto mucha gente, hay demasiada gente, pues, adicta a las drogas. O sea, no están en sus cabales y no sé si pueden llegar a ser agresivos con otras personas. Y hay que estar con mucho cuidado. Y es que están por todos lados de la ciudad. Inclusive, anoche me conseguí una jeringa en el piso y una persona más atrás, que lo logré grabar con mi teléfono porque estaba trotando. Resulta que tenía una montañita, amigos míos, una montañita de pastillas trituradas y el polvito se veía así. Y más adelante vi la jeringuilla y fue impresionante de ver eso porque jamás lo había tenido así tan cerca. Ah, miren, por cierto, también están ese tipo de transportes, los autobuses eléctricos, con estos cables del cable car. Y están también por toda la ciudad. Bueno, miren, llegamos a nuestro siguiente punto. Ya van a ver cuál es algo, miren, emblemático que hay que venir a ver en San Francisco. ¿Vivas o no vivas aquí? Pero antes quería mostrarles esta particularidad del día a día de las personas aquí. Y es que si vas a estacionar en una colina como la que estamos, tienes que girar todo el volante para acá. Para que la rueda quede como si el carro se fuese a ir para atrás. En este caso, como estamos hacia arriba. Para que la rueda choque con la acera y no se vaya en caso de que fallen los frenos. Ven de esta manera. Y así, si el carro fallara los frenos y se fuese para allá atrás, pues lo que haría es que esta rueda queda aquí bien clavada y no deja que el vehículo se vaya. Y es algo por ley, es una ley que existe para esta ciudad por el tema de las subidas y las bajadas de las 58 colinas que existen acá. Bueno, y entre el tipo de casas que vamos a encontrar en San Francisco están estas, las tipo victorianas. Miren qué bellezas y miren aquel edificio de allá. Van a conseguir de todo tipo, ¿verdad? Pero estas son muy emblemáticas de aquí. Y vamos a conocer unas que son la guinda del pastel. Yo creo que ya saben cuáles les voy a mostrar, ¿verdad? O cuál casa les voy a mostrar de estilo victoriano en San Francisco. Miren, hay un jardín por aquí enfrente. Ya saben a dónde vamos. ¿Quién vio esa serie? Bueno, y fíjense que en esta zona hay solamente casas de ese estilo victoriano con grandes escaleras para entrar. Los garajes están en la parte de abajo, techos a dos aguas, adornos en madera muy característicos. Y bueno, no sé si a muchos de ustedes esta escena les parecerá conocida, amigos míos. Con esas casas de fondo allí, solo que faltan algunos personajes. Y es que, amigos míos, estoy recreando la icónica escena de Full House o 3x3 como le conocí yo en Venezuela. Esa increíble serie que marcó la infancia de muchos, por lo menos la mía, me encantaba, no me la perdía. Allí actuaban las gemelas Olsen. Es justo esta escena de aquí, vamos a ver si la logramos ver porque el sol está bastante fuerte. Y es justo aquí, ¡qué cool! Increíble estar en este lugar. Y es que sí, justo en esta plaza, que es un gran jardín, un gran enorme jardín. Estos son los alrededores, la gente viene, se sienta aquí, hay parque para niños. Ves aquí el fondo de la ciudad increíble con los edificios. Se grabó esa icónica escena que veíamos siempre al inicio de la serie, con los personajes aquí sentados haciendo como un picnic con las casas de fondo. Hablando de casas, ¿cuánto cuesta alquilar una casa aquí en San Francisco? Obviamente no va a ser la de la serie, que por cierto, la casa donde se grabó la serie como tal, la vendieron como por 1.3 millones de dólares, algo así como que estuve investigando. Sí que no está muy alejado ese precio de lo que podrían gastar en comprar una casa como tal aquí en San Francisco. Y es que miren, si quieren comprar un apartamento en la zona centro de la ciudad, un apartamento medianamente grande, les va a costar mínimamente un millón de dólares. Ahora, si es un apartamento pequeño en el centro, miren, está cerca de los 700 mil dólares. Pero si quieren ahorrar un poco de dinero y no tienen problema de comprar un apartamento a las afueras de la ciudad, uno pequeño está cerca de los 500 mil dólares. Y uno grande ya se acerca a los 800 mil, así que se van a ahorrar unos cuantos miles de dólares comprar en las afueras. Ahora, para los que necesitan es alquilar porque no tienen suficiente dinero o simplemente están de paso, vienen a vivir una temporada aquí y quieren alquilar algo, pues los precios son los siguientes. Un alquiler mensual de un apartamento de una habitación en el centro de la ciudad va a estar sobre los 3 mil dólares. Ahora, si el apartamento es de una habitación en las afueras, va a estar sobre los 2 mil 400 dólares. Ahora, un apartamento de 3 habitaciones en el centro de la ciudad va a estar por encima de los 5 mil dólares, amigos. Y si es un apartamento igual de grande a las afueras, va a estar por encima de los 3 mil 500 dólares. Ahora, ya sabemos que con precios tan altos, normalmente hay salarios también altos, porque todo va equiparado, amigos. Aquí, si se gana mucho, también se gasta mucho. Y lo hemos comprobado en muchos países alrededor del mundo. En estos países nórdicos que también se gana muchísimo, pero también se gasta muchísimo. Bueno, el salario mínimo en San Francisco es de unos 1 mil 200 dólares aproximadamente, pero no es el salario promedio que van a ganar aquí. Y es que un promedio estaría cercano a los 5 mil 200 dólares. Y es lógico, porque si nada más van a necesitar la mitad de ese dinero en el alquiler, pues tenía que ser así, no podía ser de otra manera. Porque todavía necesitaríamos para pagar transporte, comida, entre muchas otras cosas más. Pero poder disfrutar de estos espacios está increíble. La verdad es que es muy bonito. La vista que se tiene, además, desde este punto está brutal. Fíjense que se ve por allá el skyline de la ciudad un poco. Además, es un sitio súper tranquilo. Miren, la grama está perfectamente cortada. La gente viene aquí con sus perritos, con sus niños, a hacer un pequeño picnic. Que, por cierto, también para que tengan algo más cercano a la realidad del salario aquí en San Francisco, además de las cifras que ya les di, es que a partir del 1 de julio del 2023, el salario mínimo pasó a 18 dólares la hora. Y lo bueno de esta ciudad es que van a tener muchas oportunidades laborales. La mayoría de ellas relacionadas directa o indirectamente con el sector de la tecnología. Podrás elegir entre trabajar en nuevas startups o para gigantes tecnológicos como Google, Apple, Twitter o Facebook. Bueno, algo que me he dado cuenta y en varias partes de la ciudad es así. Es los espacios públicos, pero sobre todo este tipo de espacios para los niños, que fíjense que están muy bien, son cerrados para no tener peligro de que el niño se vaya a escapar por ahí ni nada. Y esto es algo de lo que, bueno, agradece la gente que paga muchos impuestos, porque aquí en esta ciudad los impuestos son elevadísimos. Bueno amigos, y aquí barrios de este tipo con casas victorianas es lo que sobra. Ahora nos hemos venido a Hay Ashbury, que es el barrio donde, amigos míos, era el epicentro. El encuentro de la contracultura en el movimiento hippie que hubo en los años 60 por aquí en San Francisco. Y este movimiento se caracterizaba por la música, el arte y la búsqueda de una sociedad más igualitaria. Este es el tipo de barrios que van a encontrar mucho en San Francisco. Miren esto, son todas casas victorianas por donde veamos. Miren eso, qué lindo lugar la verdad. Me encanta el sitio y bueno, si les soy sincero, no me molestaría para nada vivir en una de estas casas. Me parece súper único tener que subir estas escaleras para llegar a tu casa. Normalmente este tipo de entraje es casi para hoteles, edificios, pero aquí son para entrar a las casas. Están siempre elevadas y el garaje está en la parte de abajo. Ahora, lo que sí me molestaría de vivir por esta zona y en esta ciudad son los precios de la comida. Si vas a un restaurante a comer, miren, no se va a bajar el precio de 20 dólares por persona en comer en un sitio barato. O sea, por ejemplo, una simple pizza o un plato sencillo. Ese es el precio medio que van a pagar ustedes y la verdad es que si nos ponemos a ver, es un precio bastante alto para hacer, por ejemplo, una simple pizza. O sea, es muy, muy alto. Y es en este tipo de ciudades donde el turista sufre mucho con respecto a los precios. Y más si vienes de países donde el salario es bastante bajo. Que quizás te alcance en tu país para hacer cualquier actividad y no te pega mucho al bolsillo. Pero sí es verdad que en estas ciudades donde el salario medio promedio está sobre los 5 mil dólares, cualquier cosa te va a parecer muy, muy costoso. Así que a nivel de turismo es una ciudad costosa para visitar. Y bueno, hablándoles acerca de los lugares que pueden encontrar aquí, son este tipo de restaurantes. ¡Wow! ¡Miren qué perro tan hermoso! ¡Wow! Está enorme. Son cafés, tiendas de ropa, restaurantes. ¡Wow! ¡Miren esta tienda qué colorida está! ¡Ey! ¡Miren el estilo! Ah, bueno, más hippie que esto, imposible. Miren esos pantalones. La clásica prenda de hippie de los años 60. Miren ellas. Aunque ahorita se está usando otra vez, ¿eh? Miren, nos llevamos un souvenir. Claro que teníamos que llevarnos algo aquí y era esta pequeña van que vamos a poner en la casa. ¿Qué tal? Miren, está increíble esta calle de aquí. Para dar un paseo, comerse algo, comprar. Muy, muy recomendada esta calle de acá. Si quieren venir, es la High Street. Y justo la intersección es con la Amazónica. A ver, y tenemos que conocer los sitios cotidianos de las personas que viven en San Francisco. Y uno de ellos es este gran y hermoso parque. Vean los alrededores del lugar. La gente con sus bicicletas, sus animales, paseando. Y es que sean bienvenidos al Golden Gate Park. Para recorrérselo todo, imposible. Porque, amigos míos, es enorme. Y es que se extiende por 404 hectáreas. Este tan solo es uno de sus extremos. Y luego, para aquel lado de allá, todo eso por allá, hay un montón de cosas por ver y hacer. Inclusive, le cruzan vías como esta por medio del parque. Y es que abarca tanto terreno que es imposible que no sea así. Vean ese enorme árbol, miren eso. O sea, no sé si se llega a apreciar la altura en cámara. Pero creo que ha sido uno de los árboles más grandes y altos que he visto así en medio de una ciudad. Aquí te podrías perder, literalmente. Vean qué hermosura del lugar. Wow. Entre las cosas que van a poder encontrar aquí, amigos míos, está el Jardín Botánico, el Museo de Young, el Conservatorio de Flores, y muchas actividades y eventos que están durante todo el año. Y este parque se lo han disfrutado todas las personas que han vivido en esta ciudad desde 1870, cuando fue inaugurado. Bueno, vean que nosotros entramos por aquí al parque. En uno de sus extremos estamos justo en la estrella. Todo lo que hemos caminado ha sido hasta aquí nada más. Y todavía nos faltaría recorrer todo esto de aquí hasta la bahía, porque da hasta la bahía. Una locura. Miren todos los espacios que hay, todo lo que hay para ver y hacer. Increíble. Esa señora que Angie está hablando con ella ahorita. Está un poco así. Miren, miren. Ese es el tipo de personas que les digo que pueden conseguir por aquí. Están un poquito para allá. Cuando yo pasé, lo que pasé es que no puede grabar, porque imagínense, Angie estaba pasando y ella no se dio cuenta de la mujer. Pero cuando yo fui pasando, que me fui acercando a ella, ella se paró de inmediato y comenzó a decir... No lo voy a decir. I love de un cierto color de persona. O sea, como que haciendo como mucha referencia a eso, ya Angie le mostró los dedos. Son parte de las cosas que pueden experimentar viviendo en esta ciudad. Y si no les gustan los parques a nivel del suelo y quieren un parque así tipo una colina con una vista increíble, tienen este que es el Dolores Park, que van a tener una vista impresionante de la ciudad. Miren eso. Bueno, ya habíamos estado en este lugar, ya ha caído la tarde, pero teníamos que volver a venir y ver el Golden Gate. Más clarito, más de día. Y es que cómo no estar de vuelta aquí y tener esta icónica imagen de San Francisco. Guau, qué impresionante. Aquí logramos ver más el color del puente, la estructura. Qué increíble. Además que el día está precioso para estar en este lugar. Las vistas son espectaculares. Puedes tener aquí una linda foto de recuerdo. Hay un parking allí para estacionar. Obviamente pago, que es este de allí. Tienes el centro de visitantes que también está por este lado y donde puedes comprar un souvenir, donde estuvimos allí comprando pues el nuestro. Miren qué bonita la bandera por allá al fondo. Y la verdad es que es muy, muy recomendado este lugar. Miren, hasta en esta parte tan turística, te advierten de no dejar objetos de valor en el carro, porque puede ocurrir esto. Que te partan el vidrio, se lo lleven y adiós. Bueno, vinimos a conocer el muelle de aquí de San Francisco. Miren qué enorme es. Este es el Pierre 39. Y vamos a acercarnos porque por allá hay un montón de actividades que hacer, tiendas. Y si tienen suerte, se dice que pueden ver lobos marinos. También hay un acuario. Bueno, alguna de las tiendas que van a conseguir aquí o restaurantes es el Hard Rock Café. Por ahí vi que había un bubagón. Miren, tienen aquí hasta una experiencia en 7D. Ese es más increíble que la vida real y todo. Miren, aquí está el bubagón. Tienen aquí maquinitas de feria. Si yo me llevo a ganar el payaso este, muero. Sí. Horrible. Y bueno, miren, si llegan al final de este muelle, pues van a tener una vista increíble de la isla de Alcatraz. Donde está, obviamente, la prisión de Alcatraz. ¡Epa! Estoy viendo unos animales allá. No sé si eran lobos marinos o eran unos delfines. Pero vi dos cosas. Yo no sé. En la grabación se tuvo que haber visto como dos lomitos, así que subían del agua. Estaban por allá al fondo. Y allá al fondo tenemos el famosísimo Golden Gate. Bueno, y otro de los atractivos de este lugar son sus lobos marinos. Que los tenemos justo allá al fondo, miren. Hay muchos ahí. Y son tan importante atracción del muelle que miren todas estas plataformas de madera. Están dispuestas para que ellos las utilicen. Pero solo se acumulan por allá, bien lejos, miren. ¡Qué barba! ¡Qué cariño! Miren amigos, y esa calle que ustedes ven ahí enfrente. Esa pequeña cuena llena de arbustos, flores. Todo lo que pueda parecer una pequeña selva ahí. Es conocida como la calle más sinuosa del mundo. Tiene ocho curvas cerradas en apenas una cuadra. Miren esto como a los carros en zigzag allí. ¡Qué locura, no! Miren, miren, miren cómo van bajando. Y es una sola cuadra. Miren, la neblina se puso bien densa hoy. Para venir a verla, solo tienen que poner en su GPS Lombard Street y llegarán. Estamos estacionando ahorita porque vamos a la isla de Alcatraz para hacer el recorrido por la prisión. Y hay unos parlantes ahorita que estaban hablando. Lo que pasa es que lo agarré tarde. Ahí en esa columna hay un parlante que dice que todas sus pertenencias que dejen en el vehículo, por lo menos las valiosas. Escuchen. Pero ya estacionamos el auto justo al ladito del Muelle 33, que es de donde salen los cruceros hacia la isla de Alcatraz. Aquí pueden comprar su entrada. El estacionamiento, amigos, 30 dólares. Miren, esos son los reales que más me duelen dar aquí en Estados Unidos. O sea, los estacionamientos, ya lo he dicho varias veces, no lo quiero volver a repetir, pero son caros. Miren, amigos, si quieren hacer el tour de Alcatraz, lo pueden hacer tanto de día como de noche. Y pueden tener también un behind the scenes del tour. Pero nosotros vamos a elegir el de día. Nos costó 45, me parece. Pagué 90 con 50 porque somos dos adultos. Ya este precio entonces incluye el impuesto. Así que esto es lo que van a pagar. Si hay menores de edad, también el precio es diferente. Para mayores de 62 años el precio es un poquito más económico. Y si vienen dos adultos y dos niños, pues les sale en este precio. Las horas para salir el ferry son estas de aquí. Por si quieren planificarlo bien, ahí está toda la información. Bueno, ya estamos haciendo la fila para abordar nuestro ferry. Está justo allí. Nosotros vinimos bien temprano en la mañana. Bueno, van a ser las 10 de la mañana ahorita. Pueden venir a esa hora sin problema a comprar la entrada. Hoy es un día martes. Fíjense que viene gente, pero pasan tan seguido. Creo que nunca va a haber así como un colapso de la costa. El ferry es bastante sencillo. Tiene sus mesitas, unos mueblesitos pegados allá. Y sillas así como tal individuales. Tiene para comprar alguna, algún snack, alguna bebida. En la isla no venden comida. Los advirtieron en los parlantes. Ah, y otra cosa es que no pueden comer allá. Entonces tienen que comerse lo que vayan a comer aquí. Bueno, amigos, y después de unos pocos más de 20 minutos, hemos llegado a la isla. Y estas son las primeras imágenes que vemos de la prisión. Guau, qué impresionante estar aquí. Miren el faro. Por aquí vamos a empezar nuestro recorrido, amigos míos. Y les cuento un poco acerca de esta isla. Primero funcionó como un fuerte. Luego funcionó como una prisión. Luego estuvo ocupada por los indioamericanos. Y estos nativos americanos están ahorita en disputa por el control de la isla. Por eso vimos algunos letreros. Aunque ahora funciona como parte de los parques nacionales de Estados Unidos. En este caso de San Francisco. Vean ese gran cañón allí custodiando la entrada. Recordemos que como funcionó como fuerte. Pues estos eran algunos de los sistemas de defensa del lugar. Miren y un poco de historia sobre la isla. Por miles de años Alcatraz fue una isla solitaria. Visitada quizás en forma ocasional por los indios Olón y Miwok. Desde que los españoles llegaron a vivir en el área de la bahía en 1776. Hasta que los yanquis la tomaron de los mexicanos en 1846. La isla figuraba en los mapas pero no se le va a ningún tipo de uso. El último gobernador mexicano de California planeaba erigir un faro de Alcatraz. Pero antes de que pudiera hacerlo California fue anexada a los Estados Unidos. Bueno a mí todas estas imágenes me recuerdan a la película de La Roca. La verdad es que es impresionante estar aquí porque he visto tanto esa película. Pero bueno sí que este lugar es más conocido porque fungió de prisión. Y eso fue casi desde el principio la verdad. Y estuvieron aquí varios prisioneros famosos de la historia. Como Al Capón estuvo aquí. Y fue lo que le dio más notoriedad o más curiosidad a la gente la prisión como tal. Y bueno el momento más cumbre de esta prisión fue durante la depresión de los años 30. El recientemente creado Ministerio de Justicia se interesó en la isla como un lugar muy adecuado. Para una prisión de máxima seguridad. Luego de ser transferida del Ministerio de Guerra al de Justicia. Alcatraz volvió a abrirse en 1934 como penitenciaría federal. La mayoría de los presos eran hombres que habían sido problemáticos en otras penitenciarías deseosos de evadirse de la prisión o alborotadores. Que por cierto Al Capone pasó cuatro años y medio aquí. De los cuales la mayoría de ellos fue en una celda de aislamiento del hospital. Aquí estamos entrando a algunas de las instalaciones de la prisión. Aquí nos muestran algunas fotos históricas. Algunos procesos que se hacían en las diferentes áreas. Miren aquí están los tres famosos prisioneros que lograron escapar. Que nunca se encontraron los cuerpos. Al parecer se ahogaron. Otros dicen que sí lograron llegar a San Francisco. ¿Quién sabe? Nadie sabe. Nunca lo sabremos. Dos eran hermanos que eran John Anglin y Clarence Anglin. Y luego estaba Frank Morris. ¿Ustedes qué creen? Lograron escapar. Se terminaron ahogando durante su escape. Comenten allí. Allá está el famoso Al Capone. Y bueno como les comentaba. Aquí pues han habido varios intentos por parte de los nativos americanos. En apropiarse de la isla. Y todavía bueno están ahí en disputa. Y una vez en una de esas ocupaciones pues colocaron una tienda típica nativa como esta que está acá. Y justo así lucía. Esta es una foto histórica en 1969. Y en ese tanque ya se había construido cuando había empezado la Segunda Guerra Mundial. Bueno y a propósito que vimos la morgue hace un momento allí. Les debo comentar que aquí no hubo ejecuciones. Pero sí que hubo asesinatos sui. Bueno y hemos llegado a la entrada de la prisión como tal. Donde se encuentran las celdas. Vamos a investigar a ver qué encontramos. Bueno y aquí estamos en las instalaciones. Por lo que se logra ver allí es el área de duchas. Estaban allí pues distribuidas. Y una vez que ingresaban a este lugar, a esta prisión. Lo primero que hacían eran tomar una ducha. Por este lado le eran proporcionadas pues las toallas. Y los artículos de higiene personal. Cepillos, brocha para afeitarse. Las almohadas, sábanas, zapatos. Ahí están los uniformes. Oh wow, miren esto. Qué locura. Wow. Miren las celdas. No sabíamos que podíamos estar tan cerca del lugar. Qué espacio tan chiquito. Una pequeña mesa. Un inodoro. Eran cubículos muy, pero muy, muy pequeños. O sea, así son las celdas actualmente. De ese tamaño. Porque, ¿dónde está la cama? Vean el sistema de cierre de los diferentes cubículos de las diferentes celdas. Fíjense que todas están, de alguna u otra manera, conectados. Y vean que entre las celdas había todo el sistema de tuberías entre lado y lado. Bueno, datos que les puedo ir comentando. La prisión nunca estuvo a su máxima capacidad. Eran de poco más de 300 personas y siempre hubo poca más de 200 aproximadamente. Bueno, sí que podemos acceder a una de ellas. Que está abierta, miren la mesita. Imagino que aquí se sentaban y aquí lo usaban para apoyarse. Un pequeño lavamanos. El sanitario. Pero me pregunto, ¿dónde estaba la cama? Esto lo tenían que, me imagino que, recoger. Y la cama, pues, quedaba aquí. Y fíjense que no es muy grande. La verdad, es bastante pequeña la celda. O sea, si yo abro mis brazos de punta a punta, no podría abrirnos completamente. Miren, vamos a poner aquí la cámara. Ni siquiera lo puedes tirar al 100%. Miren cómo queda. Así de pequeño se vivía en una celda en acá atrás. Si venían visitas, pues, por aquí podían ver a los prisioneros y ellos a sus familiares. A través de este pequeño vidrio de acá. Aquí podemos ver mejor el corredor que está entre las celdas. Donde pasan todo el sistema de tuberías y cañerías. Y por cierto, como dato curioso, aquí nunca hubo mujeres. Ni trabajando ni como prisioneras. Solo habían mujeres cuando venían de visita. Tenemos el ejemplo de dónde se ubicaba la cama. Era justo del lado derecho, en frente al sanitario. Las mesitas quedaban allí. Así se distribuía. Y este preso aquí era un artista, miren. Aquí tenían una librería. Así lucía. Y el lugar es justo donde estábamos en este momento. Aquí está ubicada la librería. Justo frente a las celdas. Tenían, pues, banquitos allí para sentarse. Los estantes donde se ubicaban los libros. Y como en toda prisión, habían celdas de aislamiento. Y son justo estas que tenemos acá. Fíjense que las puertas prácticamente no tienen por dónde ver. Y si trancamos la puerta, obviamente vamos a tener total oscuridad acá. Ya de por sí es oscuro. No tiene ningún tipo de ventana. Y pues aquí permanecían los peor portados. Pero sí que habían celdas más grandes como esta. Fíjense que es mucho más espaciosa. La cama está mejor. La distribución está más grande. Mucho más espacio aquí al frente. Fíjense que en las otras la cama llega justo donde está la reja. Esta no. Esta llega hasta allá. Y todavía queda la mitad del espacio. También tenían un área de comedor, que es este gran espacio que está aquí. Y al fondo tenemos la cocina. Bueno amigos, y con este emblemático lugar, como es la prisión de Alcatraz, en la isla de Alcatraz. Con San Francisco detrás de nosotros, el puente Golden Gate y este gran y emblemático faro también, yo voy a despedir el video de hoy. Yo espero que les haya gustado, que hayan conocido un poco más de San Francisco, de cómo es la vida aquí y cuánto es el costo de vida. Y que seguramente muchos de ustedes les habrá interesado ese tema. Déjame en los comentarios qué fue lo que más te gustó, qué fue lo que menos te gustó. Y si vivirías en esta ciudad de Estados Unidos o no. No me voy sin antes invitarlos a suscribirse a mi canal de YouTube. Activen la campanita de notificaciones para que siempre sepan cuando subo un video nuevo. Y recuerden que me pueden seguir por mi cuenta de Instagram en el momento en el que estoy en los lugares, antes de que aparezcan estos videos por YouTube, a través de mi cuenta de Instagram, Gabriel Herrera barra baja. Amigos, desde la isla de Alcatraz, en San Francisco, Estados Unidos, me despido. Nos vemos en un próximo video. Bye bye. Se les quieren. Chau.